Hoy hemos bajado a Tutera a la manifestación convocada por 50 organizaciones diferentes para exigir la paralización de las maniobras que la OTAN está realizando en las Bardenas ahora mismo. ¿Por qué hay que desmantelar el polígono de tiro? El polígono de tiro es un establecimiento que lleva aquí ya más de 50 años, que está patrocinando las guerras a lo largo y ancho de todo el mundo. Es la principal causa por la que nos tenemos que movilizar. Y luego aparte también porque es un incordio para la gente de alrededor de las Bardenas. Porque sí. ¿Quién lo ha decidido? El que vino, que se lo lleve. Indarro ocupatza ya que Euskal Herriti campo no ha ido y reserva natural hori, herria erentzat no ha ido y es nato bezalako erakunde armato bat entzako. Porque sí, porque ya sobra a esta puta gente en nuestra tierra, que vaya a bombardear allá a los suyos. ¿Es un problema local para la gente que vive aquí alrededor de las Bardenas o va más allá? A ver, en primeras es un problema local porque nos afecta directamente con sus vuelos, los accidentes que ha habido ya varias decenas. Este año hemos sufrido dos accidentes, uno de ellos con consecuencias para la población civil. Pero insisto que aparte de ser un problema para la población local, por los riesgos de accidentes, pues también el tema de que aquí se entrenan para matar, para ir a hacer la guerra en todo lo ancho. Hombre, yo creo que vas más allá de Tudela, de Euskal Herria, del Estado español y del mundo entero. La OTAN está jodiendo la manta en todas las partes. ¡Que no! 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 ¡Que no!